Es un motivo de agradecimiento, estamos contentos por el recibimiento de uno de los equipos de comunicación por parte de gestión del riesgo departamental. Agradecimiento al doctor Arbeí Méndez, al señor gobernador Salomón Zanabria por esta gestión que se viene adelantando. Venía con un trabajo con el anterior delegado, el teniente Octavio Vélez, y hoy se pudo materializar. Hoy hacemos la entrega de 39 radios de comunicación, 13 municipios beneficiados. Hay unas repetidoras que se van a entrelazar entre varios municipios para poder generar esa comunicación efectiva y de esta forma garantizar cómo la respuesta por medio de la comunicación va a brindar una optimización. Representa un crecimiento, un fortalecimiento que redunda en toda la comunidad del departamento de Casanare. Es crecer, fortalecernos, brindar un servicio óptimo, un servicio con calidad, con las herramientas que se requieren. Se anunciaba de aquí de otra inversión. ¿De qué se trata esa inversión? Sí, se dio dentro del marco de la calamidad un proyecto que se tiene ya en ejecución. Prácticamente está para liquidar en octubre. La idea es que se entreguen estos elementos, una inversión de 2.200 millones de pesos que el señor gobernador miró con muy buenos ojos ese fortalecimiento. También el doctor Arbay Méndez, quien se ha estructurado el proceso desde la oficina de gestión de riesgo con sus profesionales en toda la estructuración. En los próximos meses hacer la entrega a cada uno de los municipios del departamento. De esta manera, el ingeniero Salomón Sanabria es el tiempo de Casanare. Sigue fortaleciendo nuestros organismos de socorro. Hoy es a los bomberos, que son la gran ayuda, la mano amiga de la unidad de gestión de riesgo del departamento. Hoy nos alegramos de entregarles unas herramientas que van a articular en cada uno de sus municipios para todas las emergencias que tenemos en nuestro departamento.